Hey que tal chicos, como estáis, tal vez aquí un nuevo vídeo y en este caso estamos aquí en un gameplay en directo de minecraft En el día de hoy vamos a jugar unas cuantas partidillas a skywars y de mientras os iré enseñando el mejor texture pack de minecraft Un texture pack tan hermoso que os enamorareis tanto de él como yo de ella Así que bueno, antes de empezar quería saludar a unas cuantas personitas que me lo pidieron el último día Así que vamos allá Un saludito para Alex.7, AdriCast, Kevin, Ángel, AdriánZL51 y Ángelo García Y ahora sí que sí, ya me dejo de rodeos y vamos con las partidas Let's go Vale, pues venga va, vamos allá Primer mapita del día, mapa de colors, somos 12 personitas Bueno, como estáis viendo ya aquí en el fondo y todo, este texture pack, o sea, es brutal, es súper bonito, ¿vale? Os quería comentar también que, bueno, aparte del texture pack también cambian las letras, cambian más cositas, ¿vale? También cambian el menú un poquito y tal Mucha gente se estará preguntando ahora mismo, bueno, este texture pack lo podrá aguantar mi PC que es un poco malo y tal Tranquilos chicos, no requiere demasiados requisitos, ¿vale? O sea, mirad yo, tengo un PC normalito, tampoco es la hostia y me va súper bien O sea, me va creo que a 60 FPS o aún más, ¿vale? Así que tranquilos, podéis jugarlo perfectamente, PvP, sin lag y sin nada Porque claro, he visto también vídeos por YouTube y tal Que gente subía en texture packs que no da lag, no sé qué Pero que son una mierda, que son una bazocia, en plan, que tú los juegas y dices Pero es que esto no es el Minecraft, esto es un juego de 1961 Entonces, pues claro, hay diferencia, ¿vale? Vale, pues chicos, bueno, este vídeo se ha dividido en dos partes, ¿vale? La primera parte es cuando estaba hambriento, cuando no había comido Y ahora ya que estoy ahí comido, ya tengo la barriga llena Ahora en principio, a ver si os funciona esta técnica, la técnica de la barriga llena Ahora a lo mejor ganamos la partida, ¿vale? Me he dado un tiempo de reposo y tal para llegar a esta partida y dar lo máximo de mí Porque es que si no, voy a quedar fatal en el vídeo y esto no lo quiero, ¿vale? Así que me voy a equipar rápido ya, de hecho me voy a tomar una manzanita Porque lo estoy viendo que va este tío ya y me revienta la cara como siempre Bueno, pasa nada porque nosotros venimos con la barriga llena Venimos con mucha motivación y venimos con confianza y plenitud Que es lo que necesita un player para ganar una partida de Skywars Así que vamos allá De hecho, vamos a terminar con un buen sabor de boca este vídeo Y cuando terminéis de verlo, vais a vuestra madre y le decís Mamá, estoy súper motivado Porque he visto el vídeo de Régor y me ha motivado tanto Que ahora mismo estoy como Goku, como Dragon Ball, como Saiyan Así que, luego por favor en los comentarios decidme si realmente es cierto que os motivo Y os doy energía para estudiar, para jugar, para hacerlo, para hacer de todo, ¿vale? Así que venga, me lo pongo todo aquí, me preparo el arco por si luego conseguimos flechas Vale, perfecto, venga, vamos, va Creo que hay otro cofre ahí arriba, voy a aprovechar, voy a mirarlo porque ahora mismo estoy un poco mal No voy de mal, no, está ahí, está ahí, está ahí fuera, está aquí fuera Vale, vale, pues espérate que no me tiren Vale, perfecto, vale, tenemos Spite de Diamante Esto nos irá bien porque las otras partidas que hemos jugado nos ha tocado una chita Y con una chita la verdad es que hacemos muy poco Entre muy poco y una mierda, básicamente A ver, me tomo la manzanita ya, está viendo que un tío así ¡Uh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Estamos dando, estamos dando, estamos dando, eh De momento lo estamos dando Vale, estamos dando, estamos dando, lo matamos, lo matamos Nos ha matado, nos ha matado, no pasa nada, no pasa nada He dicho que acabaríamos este vídeo con un buen sabor de boca Así que yo cumplo mis promesas Vamos allá, venga, mapita de playa Bueno, ahora estamos más, más que en playa estamos en invierno Pero igualmente vamos a hacer como si estuviéramos en verano Y por cierto chicos, en verano este canal lo va a petar Vamos a subir un montón de vídeos cada día O sea, voy a, voy a hacerlo nunca visto en YouTube, ¿vale? Así que preparaos y preparando vuestros pantalones Porque os vais a cagar encima de lo que voy a hacer A ver, a ver si puedo pillar este cofre Vale, perfecto, rápido, rápido Vamos, 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 vamos No quiero que me pillen, por favor De hecho voy a ir rápido por este tío ya De una, de una, del tirón, del tirón, del tirón Vamos, 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 vamos Lo he reventado, lo he reventado, lo he reventado Vamos, vamos, estamos súper motivados Vamos chicos, estamos súper motivados Lo que os he dicho Vamos a tope, vamos a arrasar Que tengan miedo de nosotros Ahora mismo somos imparables Somos infalibles Vamos allá Venga, va, va A ver, me voy a curar un poquito Porque estoy bastante tocado Y no quiero, no quiero morir De hecho creo que estoy pensando Estoy pensando ahora mismo En utilizar el plan de la huida Es decir, ir por ahí Porque este tío me va a tirar Y no quiero eso A ver, tenemos más, tenemos más piedra por aquí Vale, veneno, que le vamos a tirar ahora Cuando lo veamos Vente, vente, vente compañeros Madre mía, vente, vente, vente Se va a llevar una sorpresita De hecho creo que voy a hacer la técnica de la huida Lo que he dicho hace nada Uy, mira, mira Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos Esa ahí lo tiramos Lo he tirado casi, casi lástima No pasa nada De hecho tampoco tengo comida Pero tenemos flechas y un arco Nosotros somos léboras Nosotros somos maestros del Shaolin Somos unos Shaolines Chavales, así que let's go ¡Wow! Madre mía Venga, va, va Tenemos que dejar súper tocado A nuestro enemigo Bueno, uno muerto Vamos a recordar como un héroe, chico Venga, vamos Brian Creo que se llama Brian, lo he visto ahí Está a punto de morir Venga, vamos Sí, 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 sí Sí, venga, cúbrete, cúbrete ¿Qué te crees? ¿Qué te piensas? ¿Que somos unos parguelas nosotros o qué? Sí, sí, asómate, asómate Asómate a mi ventana Viviriririririririririririri Bueno, como os he dicho Estamos en invierno Así que estoy cantando villanticos Madre mía, tú A ver Escúchame, que no me tires bolas Que no vas a poder hacer nada Vamos, lo tiramos, lo tiramos Bueno Ténica de la huida Ténica de la huida Vamos Perfecto Lo sentimos mucho Ay, madre mía Vale, tengo un problema Es que me falta comida No quiero morir, por favor No quiero morir Vale Sí, sí Y se vuelve a cubrir Este tío aquí se piensa Que somos tontos o qué Vente, 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 pero con la cara destapada, eh Sí, 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 venga, va, va A ver, os tengo que Confesar una cosa, y es que Básicamente no voy a por él porque él tiene mejor armadura Que yo, o sea, él casi está full diamante Yo estoy, nada, tengo una Pechita de diamante, pero nada más, todo lo otro Es mazocia, venga, vamos Vamos, acabamos de gastar Todo nuestro armamento En intentar lanzar a este tío Lo lanzamos, lo lanzamos, lo lanzamos Madre mía, madre mía Chicos, estoy súper motivado ahora mismo, tenemos que matarlo Como sea, eh, vamos, vamos, motivación Chicos, motivación, a ver Lanzo velocidad, vamos, vale Perfecto, a ver Vale, la gente se Deberá estar pensando que a lo mejor me tomo algún Red Bull Alguna cosa para estar aquí súper motivado Pero no, no me patrocina Red Bull, así que no voy a Hablar de Red Bull, y tampoco me tomo nada, vale Bueno, ¿quién van a hacer la técnica y el bukake? Uno por ahí y otro por ahí, o no, lo han tirado Lo ha tirado, o está haciendo shifting, no sé, no sé Eh, qué vaga, tío, madre mía Hola, buenas tardes, miren, vale Vale, me voy a cubrir, por lo menos, para que no me dispare Vale, perfecto Vale, bueno, como veis ya, este texture pack va súper bien O sea, no va ni con lag, ni con nada Voy aquí de tranquis, súper bien Vamos, a ver Estoy nervioso ahora mismo, no sé qué hacer O sea, eh, es que no sé Sí, sí, tú disparas, estás gastando flechas a lo tonto Porque yo me cubro aquí, mira, ya, ya Me cubro, venga Y bueno, yo creo que voy a esperar a que estos dos No, 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 adiós, adiós, muy bueno Adiós, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, la técnica del despiste La técnica del despiste, vamos, vamos No, tío, no quiero morir, no quiero morir Uh, mierda, no pasa nada Bueno, chicos, ahora sí que sí Bueno, igualmente os he motivado Aunque hayamos perdido, creo que os he motivado lo suficiente Para que ahora vayáis a vuestra madre Y le digáis cuatro palabras bien dichas Así que bueno, chicos, yo me despido por aquí Espero que tengáis un buen día Y nos vemos mañana Con más